Bajas de Pumas, sancionados y lesionados. Este sábado, el cuadro universitario visitará a Cruz Azul en el Azteca. Cruz Azul y Pumas han tenido un torneo regular, pues no están en los primeros lugares de la tabla general, y sus cuerpos técnicos han comenzado a ser cuestionados pese a que uno ya cambió de proyecto deportivo. Este sábado se llevará a cabo un duelo de necesitados, pues los dos cuadros capitalinos llegan al partido con la necesidad de puntos para mantenerse en los puestos que dan boleto al repechaje. Luego de caer como locales ante el Puebla por marcador de 4-2, los dirigidos por Rafael Puente del Río llegan con el agua al cuello, y se ha especulado que en caso de otra derrota al proyecto del México no se estaría tambaleando. Irgor Meritao y Adrián Aldrete se perdieron el partido pasado frente a la franja y no serían arriesgados, por lo que estarían en el banquillo, así como el joven expulsado Héctor Ramírez que se perdió dos encuentros por suspensión. Por ahora, el cuadro de la UNAM se encuentra en la posición 11 con 11 puntos, mientras que Cruz Azul está a un peldaño abajo con 10 unidades. En caso de que cualquiera de los dos equipos tenga un mal resultado podrían dejar los lugares de repechaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!